¿Sabías que Descartes creía haber conseguido una prueba de la existencia de Dios tan sólida que no podía ser refutada? La que probablemente sea la frase más famosa dentro de la filosofía, cogito ergo sum, pienso luego existo, aparece en la obra de 1641 en su libro de meditaciones metafísicas de René Descartes. La conocida conclusión se incluye al final de su proyecto de someter todas sus creencias a un proceso de duda radical. El filósofo decidió rechazar cualquier creencia que no pudiera demostrar con certeza de que fuese verdad. Por ejemplo, descartó su fe en el mundo de la existencia sensorial porque creía que sus sentidos podían ser engañados. Sin embargo, encontró algo de lo que no podía dudar, el hecho de estar pensando. Entonces Descartes defendía que le era imposible dudar de eso porque al hacerlo estaría pensando. Así, declaró que si sabía con certeza que estaba pensando, sabía con certeza que existía. El filósofo había encontrado algo incuestionable, la creencia de su propia existencia. El argumento, o bueno, este argumento de Descartes, es un punto de partida común para lo que los filósofos denominan el problema de autoconocimiento. ¿Qué es aquello que es único sobre nuestra propia conciencia de nosotros mismos desde nuestro interior? O, lo que es lo mismo, ¿en qué manera es diferente pensar sobre nuestros pensamientos, sentimientos o deseos en posición a cualquier otra cosa? Algunos opinan que una diferencia radical en que no podemos equivocarnos cuando informamos con honestidad sobre lo que pensamos o sentimos. Esta idea parece pausible si pensamos en el caso del dolor. Si sientes que tienes un dolor, parece imposible que puedas equivocarte al creer que lo tienes. ¿O no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!